Bienvenidos, me llamo Doctora Alyssa Levy y soy la directora de Elm City Montessori, la primera escuela Montessori pública de New Haven. Imagina conmigo en los próximos minutos las muchas posibilidades que existen en esta escuela para usted y su familia. Crecí en una familia de maestros que estaban familiares con las muchas ventajas de una educación Montessori. Pero cuando era niña, no había escuelas públicas Montessori en mi comunidad. Por eso mis padres se sacrificaron para pagar mi educación privada en una escuela Montessori. Más tarde, cuando decidí ser maestra, empecé a preguntarme por qué todos los niños no tenían acceso a la misma educación de calidad Montessori que he recibido. Esta forma de educación con su enfoque centrado en el niño debe ser libre y disponible a cada niño en cada comunidad. En un aula Montessori, los niños usan los materiales a sus propios ritmos, a dominar las habilidades académicas como la aritmética y la escritura, así como las habilidades prácticas para la vida. Pero nadie conoce a su hijo mejor que usted. Por eso, veo a Montessori como un lugar para familias no solamente para los niños. Aquí vamos a compartir con familias en guiando la educación de sus hijos, con contacto frecuentemente con los maestros de sus hijos. También esperamos que usted tome ventaja de nuestro Centro de Padres, clases sobre el desarrollo infantil y actividades designado a promover la unidad de la familia como barbacoas y noches de cine. Quiero que pienses en Elm City Montessori como una extensión de su puerta delantera. Tome una mirada. Estoy seguro de que se sientan inspirados por el potencial que usted y su hijo tienen que ser felices y exitosos aquí en Elm City Montessori. He soñado sobre una escuela como eso. Juntos podremos crearlo. Gracias.